Eduardo, ¿cómo está Asojuntas? ¿Cómo están las juntas? ¿El pueblo cómo está? ¿Qué necesitan? Pues Asojuntas es nueva, viene trabajando en el proyecto. Tenemos comprometido a la Alcaldía a apoyar a las juntas de acción comunal. Hemos tenido una buena acogida, una buena aceptación entre la administración y la comunidad. Hoy les están entregando una vía, háblenos de esta vía. Bueno, esto es una vía que San Cayetano la necesitaba y la merece. Esto es una vía que llevaba más de 20 años con administraciones anteriores. Afortunadamente llega ahí un alcalde que tiene acogida con la gobernación. Se hace realidad a nosotros los habitantes de San Cayetano y nos entregan esta vía. Yo creo que es una vía muy bonita, quedó bien hecha. Tiene una presentación, como ustedes lo pueden ver, que le cambia el aspecto del municipio. Ya que la vía anterior que nosotros teníamos era peor que una trocha, era peor que un camino veredal. Porque aquí lo único que encontraba eran unos huecos, piscinas, charcos, lodo por lado y lado. Hoy yo creo que tenemos una vía para no sé cuántos años, porque eso también depende de nosotros, los habitantes de San Cayetano, que le demos buen uso, que le demos la importancia que merece la entrada a nuestro municipio de San Cayetano. ¿Eso quiere decir que el señor gobernador, con buenos ojos, ve este municipio? Sí, yo creo que el señor gobernador tiene una acogida. San Cayetano lo aprecia como el señor gobernador. Muchos proyectos se está apoyando y lo que viene se ha comprometido con el señor alcalde y están trabajando en unos proyectos muy importantes hacia nuestro municipio. Yo creo que la gente de San Cayetano debe estar contenta. Como todos, todos no pueden estar contentos, pero yo creo que la mayoría, y en especial de parte mía, como presidente de la Junta, yo creo que es una obra y las obras que vienen para municipios son muy buenas. ¿Hoy le tienen alguna solicitud al señor gobernador? ¿Qué le van a pedir? No, yo de mi parte, hoy no le voy a hacer ninguna solicitud, pero sí tengo unas para llevarle y cambiarle el aspecto. En el transcurso de la otra semana se las voy a presentar, porque no voy a dañarle hoy la celebración aquí de la entrada en la vida, darle la bienvenida también a celebrar nuestra fiesta. Pero en el transcurso de la semana lo estaré visitando y vamos a presentarle los tres, cuatro proyectos que tenemos, vamos a ver en cuál nos va a apoyar para sus juntas y que beneficie al municipio de San Cayetano.